Hola a todos y bienvenidos un día más a Genshin Impact. En el vídeo de hoy chicos vamos a ver cómo resolver el pequeño acertijo que tenemos en ese árbol de ahí. Para colocaros a ustedes en el mapa vamos a abrirlo y os diré dónde se encuentra. Vamos a tener que venir aquí al estanque de Luua y tendríamos que venir justo a esta zona de aquí donde me encuentro yo. Para que no tenga pérdida simplemente si nos damos la vuelta veréis que aquí están las dos estatuas estas gigantes. Una vez que hemos estado aquí simplemente vamos a tener que acercarnos al árbol y veréis que yo ya lo he resuelto y tengo lo que viene siendo el cofre para recoger. Todavía no lo he recogido para que la gente pues podáis ver ustedes cuál es la recompensa que da este pequeño acertijo. Estas tres plataformas que yo tengo aquí activadas ustedes las vais a tener desactivadas. Para activarlas simplemente hay que poner a vuestro personaje encima de una de esas plataformas. La cuestión está que en el momento que ustedes os vais de esa plataforma se desactiva. Entonces para poder hacer bien este acertijo vamos a poder utilizar a nuestro personaje de roca. En este caso vais a necesitar al personaje principal con la habilidad de roca. Con esta habilidad de aquí que os voy a mostrar ahora. Ok. Entonces con esta cosa que nosotros aquí da igual que nosotros nos vayamos porque nosotros ahora venimos a esta de aquí y esa de ahí seguirá activada. Entonces aquí haremos exactamente lo mismo. Utilizaremos nuestra habilidad de R2 en caso de que juguéis en play y luego simplemente nos pondremos aquí de pie. En el momento que tengamos esas dos cosas ahí activando esas plataformas y nosotros nos pongamos aquí de pie. Habremos activado las tres plataformas y conseguiremos este cofre sofisticado. Vale. Es bastante sencillo lo que hay que hacer. Simplemente tenemos que tener activadas las tres plataformas al mismo tiempo para poder recibir este cofre. Así que chicos espero que el vídeo haya sido de ayuda. De ser así no olvidéis suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!